Y aquí le queda su corrido, compa, Junior Reynieri Padilla Voy a cantar un corrido, muy especialmente ahora A un olanchano sin miedo, de esos que a todos le atoran Es un amigo sincero, aquí les queda su historia Trabajador muy honrado y muy humilde también En Guaybaca es conocido, porque es un hombre de bien En las buenas y en las malas Él se sabe defender Junior Reynieri es un hombre, por si lo están preguntando Se salvo de una emboscada, por la espalda lo agarraron Pero el contexto con balas A un tigre bravo tocaron Y un saludo a todos mis amigos, que cuando se me ofrece Están dispuestos a todos los parientes Un escuadra en mi cintura, la que siempre me acompaña Es una nueve de quince, la que camino pa' cará Con sus extracargadores Muchas veces ha tronado Lo que a muchos les molesta Y ayudo al necesitado Pagaron mucho dinero Por eso me escopetearon Como no podían de frente Por la espalda me atacaron Yo camino bien vestido De botas y de tejana En una troca del año El miedo a mí no me espanta Tengo mi esposa y mis hijos Con ellos nada me falta Vivo en Estados Unidos Con permiso de la ley Perseguido por las damas Valiente amar con poder Junior, Reinier y Padilla Tengan cuidado con él